Buenas noches señoras y señores y bienvenidos a la suerte en tus manos. Ya lo ven, empezamos nuestro programa de hoy con esa maravillosa noticia de ese premio millonario en el sorteo de la primitiva. Pero ya saben que hoy tenemos dos oportunidades de tentar a la suerte con los sorteos de los viernes. Ya lo saben, el sorteo de Euromillones, que el pasado viernes también se mostró muy generoso y entregó un premio de más de 90 millones de euros a un único acertante en Suiza, que hoy pone en juego un bote de 25 millones de euros. Y también tenemos sorteo de Bonoloto. Un único acertante de primera categoría puede llevarse un premio de 500.000 euros. En unos minutos veremos esos dos sorteos, pero antes, como siempre, les invitamos a repasar todo lo sucedido en el mundo del tour. Les invitamos a que disfruten de la emoción de las carreras de caballos repasando lo que ocurrió en la jornada del pasado lunes en el Hipódromo de San Sebastián. La temporada de Donostia Rana enfila su recta final, como también lo hace la temporada de carreras nocturnas en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid. Anoche se vivió una nueva e intensa jornada en la que se registraron las victorias de Cassandra en la primera carrera. Aquí no hubo acertantes de la máxima categoría, así que crece el bote para la jornada de pasado mañana, domingo, donde un único acertante de los seis números más el caballo ganador de la cuarta carrera puede llevarse un premio de 1.030.000 euros. Y desde luego, si las carreras de caballos son emocionantes, no lo son menos las diferentes etapas de la Vuelta Ciclista a España. Ya saben que Loterías y Apuestas del Estado es patrocinador del premio de la montaña. Aquí tenemos el Mayotte, que cada día distingue al primer clasificado en ese premio de la montaña. En estos momentos, y es que la Vuelta Ciclista a España recorre muchos de los paisajes más atractivos de nuestra geografía, como también lo hacen los millones de turistas que cada año visitan España. Y es que no podemos olvidar que el turismo sigue siendo una de las industrias más importantes de nuestro país, especialmente en regiones como las Islas Canarias. De ahí que se hayan elegido los paisajes de la costa canaria de más palomas como escenario del sorteo extraordinario del turista que se celebrará el próximo sábado 7 de septiembre. Un sorteo que reparte 105 millones de euros en premios y al que merece la pena estar muy atentos. Pues desde luego, un premio especial a un décimo de 15 millones de euros dan para llenar muy bien una maleta y hacer un largo viaje, pero recuerden, eso será el 7 de septiembre. Antes tenemos muchas cosas que contarles. Por ejemplo, ahora mismo, en el sorteo de Bonoloto, un único acertante de primera categoría puede llevarse un premio de 500.000 euros. Así que vamos a ver las imágenes que nos han llegado del Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para ver lo sucedido en ese sorteo. Vamos a ver esa... Y pasan 16 minutos de las 10 de la noche, una hora menos en Canarias y llega el momento de irnos directamente a París, donde se celebra el sorteo de Euromillones porque ya saben que hay en juego un bote de 25 millones de euros. Así que cojan sus boletos y sobre todo, como siempre, mucha suerte a todos. Por si acaso no han tenido suerte, vamos a repasar todas las oportunidades que tenemos de llevarnos grandes premios gracias a Loterías y Apuestas del Estado. La primera de ellas, mañana por la mañana, a eso de la una, se celebra, ya lo saben, el sorteo de la Lotería Nacional, que en esta ocasión pone en juego un premio especial acumulado a un solo décimo de 3 millones de euros. También mañana, sábado, tenemos sorteo de la Primitiva, ya por la noche. Ya les hemos contado al inicio del programa que en el sorteo del pasado sábado se repartió en Madrid un premio de más de 7 millones y medio de euros. Y la racha continuó con el sorteo de ayer jueves, en el que apareció un boleto acertante de primera antes de categoría especial, así que para el sorteo de mañana sábado hay disponible un bote de 2.900.000 euros. Y ya saben que asociado a la Primitiva pueden probar suerte con el Joker, con la posibilidad de llevarse un premio de un millón de euros. Con el fin de semana, además, llega una nueva jornada de la Liga de Fútbol y con ella la posibilidad de ganar mucho dinero con la Quiniela, como lo hicieron en la última jornada tres acertantes de 14. Y el fútbol también nos da la oportunidad de jugar con el Quinigol, que en esta tercera jornada de Liga pone en juego un bote de 85.000 euros. Y finalmente, el domingo por la noche, tenemos otra oportunidad millonaria con el Gordo de la Primitiva, que en esta ocasión nos ofrece la posibilidad de llevarnos un premio de 6.500.000 euros. Señoras y señores, ya saben que en Televisión Española les mantendremos informados todos los días sobre los diferentes juegos y sorteos gestionados por loterías y apuestas del Estado. Pero saben que pueden ver esos sorteos y juegos en directo a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado. ¡Nos vamos! El viernes que viene volvemos aquí, en La Suerte en Tus Manos. Que tengan una feliz semana y que la suerte les acompañe. ¡Adiós!